Amigos, estamos en Ciudad Victoria. Hoy es domingo, un día tranquilo. Vamos a recorrer algunos sitios de interés en esta capital de Tamaulipas. Los invito a acompañarme. Nos encontramos ubicados frente al Museo Regional de Historia de Tamaulipas. Este inmueble fue construido como convento a finales del siglo XIX y al paso de los años funcionó como asilo, escuela, cuartel militar, oficinas del gobierno del estado y del INAH y también como sala de exposiciones y de conciertos. Fue inaugurado como museo el 12 de febrero del año 2003. Este museo se encuentra ubicado en las calles 22 y Allende. Ahora nos encontramos en la unidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines, aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Este complejo deportivo abarca desde la calle 16 hasta la 19 y de la carrera Torres hasta la Berrio Sábal. Son nueve manzanas de extensión territorial y tiene canchas deportivas, alberca, el estadio Marte R. Gómez, patinadero, un jardín de niños. Y se encontraba aquí en hace algunos años el parque de béisbol, pero hace tiempo se derrumbó y lo fueron a construir en otro lugar de la ciudad. En este edificio se encontraba hace algunos años la biblioteca, una biblioteca de la ciudad de la biblioteca pública. Ahora creo que son tienda del Correcaminos de fútbol, tienda deportiva. Aquí nos encontramos frente al jardín de niños que se encuentra aquí en esta unidad deportiva, que llevo por nombre Concepción García Manso, es la esposa del ex gobernador Treviño Zapata. Estamos frente al Estadio Olímpico Victoria, que lleva por nombre Marte Rodolfo Gómez. Es el estadio de los Correcaminos de fútbol en Ciudad Victoria, Tamaulí. Y ya nos encontramos dentro del Estadio Marte R. Gómez, que fue inaugurado el 19 de diciembre de los Correcaminos de fútbol. El 19 de octubre de 1939, ya cumplió 80 años. Aquí juegan los Correcaminos, jugaban hace muchos años los Cuerudos, un equipo de fútbol de la segunda división de aquí de Ciudad Victoria. El equipo Correcaminos también estuvo algunos años, allá por el año 88, creo, en la primera división. Este estadio siempre se dijo que fue construido a semejanza de un estadio de Alemania, ya que el ingeniero Marte R. Gómez estuvo como miembro del Comité Olímpico Mexicano y asistió a esos Juegos Olímpicos en 1936. Aquí frente a nosotros se encuentra el edificio de la antigua Escuela Secundaria Técnica Álvaro Obregón, que fue fundada el 28 de septiembre de 1928. Ya cumplió 90 años y en esos años era una escuela de instrucción militar para jóvenes que se consideraba en ese tiempo necesaria y era obligatoria. Para el año de 1969 dejó de ser ya un internado y ya fungió como una escuela secundaria común. Ahora en este edificio se encuentran las oficinas del DIF Municipal. Aquí en este espacio se encontraba el parque de béisbol Prageris Balboa, que sufrió algunos daños hace algún tiempo y ya lo derrumbaron y lo construyeron en otro espacio al sur de la ciudad, allá por Tamatán. Aquí tenemos una panorámica del Estadio Olímpico Victoria Marte de Regones. También está frente a nosotros el Monumento del General Pedro José Mendes. Es la calle 17 y Carrera Torres. Pues aquí inicia la Alameda, la calle 17, que fue hace muy poco tiempo remodelada y abarca desde la calle Carrera Torres hasta la calle Rosales por toda la avenida Francisco I. Madero, calle 17. ¡Gracias! 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 Casi llegamos a la calle Allende. Y aquí, adelante a la izquierda, se encuentra el edificio del antiguo Cine Avenida. Ya casi llegamos a la calle Hidalgo y aquí a la derecha se encuentra el edificio de la Presidencia Municipal de Victoria, que allá por el año de 1950 todavía funcionaba como el Palacio de Gobierno del Estado. Posteriormente se cambió, hicieron el edificio en la calle 15 y 16 Hidalgo y Juárez y se cambió allá el Gobierno del Estado y aquí se quedó solamente como Presidencia Municipal. Bien amigos, pues hasta aquí llegamos con este video, les mostraremos otros hogares de Ciudad Victoria más adelante en otro video. Los dejamos amigos, deseamos que se encuentren muy bien. Hasta pronto. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto!